¡Satcha Sinister! ¡Y estos aplausos a patos! ¡Satcha Sinister! Abandante la mentira Se llama tu vida Gloria Faltas en el aire Faltas en el cielo Tema de tu fuego Faltas en la nieve Encontré la milagra con Un alegre de corazón Faltas en el escenario Faltas en el aire Faltas en el aire Faltas en el aire Faltas en el aire Música Esto es dedicado a los oprimidos Queda tanto amor Ya les indique van a dar Celebrando después Por si no llega mañana Dicen que hay un tren No jamás de empezar El ritmo es cadernar Y a los que se van Hey, 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 hey How to hear it all? How to hear it all? Now I'm going to hear it all Hey, 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 hey Hey, 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 everybody Todo el mundo Tengo ritmo que te mueve Y te alborotas Como el día de esta fecha Mueve la cintura Tú que eres de locura With the freaks So it's a waste Like Medicaid in the streets Diva pa, 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 Diva pa. Música 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 Música